¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién eres tú que te atreves a manchar con sangre los hielos puros? Soy yoga y no puedo permitirlo. ¿Yoga? ¡Ahora sé qué nombre llevará tu tumba! ¡Maldición! Jamás había visto a tales bárbaros. ¿Quiénes serían? ¡Oiga, resistan! ¡Ayúdenme, por favor! ¡El palacio del Valhalla en Asgard comenzó la batalla de los dioses! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Asgard! Debemos ir al reino de Asgard para ayudar a nuestro amigo, Yoga. ¿Dónde está Asgard? Es la tierra de los dioses del norte de Europa. La tierra de los dioses del norte de Europa. Algo está sucediendo en Asgard y el culpable es Odín. Cuando llegue el invierno, tres veces sin el alivio del verano, el mundo tendrá que enfrentar una terrible guerra. Y entonces las personas, incluso los hermanos, se matarán entre sí. Todo el mundo se cubrirá de llanto y sangre. Será un mundo en donde nadie se ponga de acuerdo en nada. Los caballeros del Zodíaco y la gran batalla de los dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!